Música 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 Hey que tal les habla Cesar y hoy les voy a hacer un first look de Shia Online tenemos dos factions que son la Lions y la Fubi vamos a jugar con lo malo esta vez bla 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 ok ok es bueno que un MMO tenga dos factions así se dan runga entre los dos este juego es bastante popular solo que no se porque nunca hice un player aquí en Shia bueno los Fubi tienen dos razas que son los Death Theter que pueden ser Warrior, Guardian y Hunter y los Bales que pueden ser Assassin Pagan y Orofo estos podrían ser como como que los Dark Elves eeeh las razas de los de la luz son humanos y elfos y pues vamos a ser un asesino que clase de ropa es bueno vamos a cambiarle el cabello tenemos buena cantidad digamos que si eh vamos a dejarlo emo cambiarle la cara vamos a dejarlo así tamaño bueno la estatura vamos a dejarlo normal eh lo bueno de este juego ustedes pueden seleccionar que dificultad quieren el juego vamos a seleccionar normales y no se porque no podemos Ultimate o ahorita y pues si aquí está mi personaje correcto vamos a darle Gamestar y Human no Assassin si pues esta es mi primera vez jugando eh ustedes aquí cuando matan jugadores de la otra faction adquieren The Blessing of the Goddess que es como le va a subir en una barra y eso le va a aumentar la vida el HP le digo el MP que sería el mana eh que más bueno en este juego al morir eh pierden experiencia pero cuando ustedes tienen la The Blessing of the Goddess se les reduce la cantidad que van a perder cuando mueren entonces bueno eso es tener The Blessing of the Goddess es único en este juego ya que en otro juego no tenemos eso y en esta zona de noobs ya tenemos tres jugadores conmigo entonces este juego es bastante popular lo he visto en todas partes de este juego y no se hasta ahorita lo pruebo y como que no se que rayos tengo que hacer ahorita también en el PvP hay un mapa donde se enfrentan las dos factions y tienen que ir a pegarle a la reliquia del otro y haga más daño este juego es bastante intenso en PvP y las armaduras son bien bonitas tal vez dentro de la ciudad miramos algún high level y podamos ver su armadura no como la mía dios mio solo es como que que si solo el cuello anda tapado y anda tanga que clase de ropa dame al principio es en serio y vamos a ver las misiones será esta quest press next bueno creo que ni agarre la misión vamos a ver si esta brillando guard y también pueden ver la gráfica del juego son muy populares los tipos eehh this and build village of good to see work tag ay aquí esta a esto le damos take shit a ver si a ver si iban a ver que carajo tengo que hacer aquí esta la barra de xp fuck bueno ahorita los vecinos no se están gritando vamos a darle aquí talent a ver si disposed of 5 small joules creo que son tengo que matar esto tengo que con cogerme 5 de estos y al parecer no tengo skills todavía haberas subido un nivel tal vez alquiero Este juego es bastante grinding, o sea, matar para la libelea. Vamos a matar estas arañas, le faltan 3. Estas son las skills. Creo que ya tengo una. Ah, pero esto es un passive. Nah, que caca. Aquí esta, Combat Basic. Vamos a ver si puedo usar esta. Ahí esta. Ya usamos el primer skill. Lo voy a usar otra vez. Dale, dale. Se queda aquí. Recogemos. Re-cogemos. Vamos a re-cogemos. La musiquita es muy tenso. Ah, este juego tiene bastantes latinos. Miren, este se llama Asesino. Si fuera gringo diría Assassin, pero dice Asesino. Y no sé, yo solo descargué el juego. No me fijé en el lenguaje. Pero creo que si hay una opción para descargarlo en español todo. Part 2. Vamos a ver que tengo que hacer ahora. Que no. Miren. La legion que te demanda de robes con los pobres de tiny wild boots. Wow. Este juego tiene bastante... Anda a matar tanto, anda a matar tanto. El juego debería variar. No solo ir a matar. No sé cómo es que uno de estos animales te tira oro. Como que ocuparan dinero para ir a comprar a esos animales y uno tiran cofre. No sé, muchos juegos son bien así, bien raros. ¿Qué carajo una araña? Uno de estos percos nos va a tirar dinero. Si tuvieran billetera, ¿verdad? Y pues sí, ahorita ya vamos a subir el nivel. Más bien, está sencillo subir el nivel matando. Vamos a ver, pues. Uh, matalo, matalo. You can find wild boasts near the spiders. You should return. Hay que matar 5, pero... Aquí tenemos la inventory también, aquí tenemos manzana. Wow, pueden ver todo esto, es bien viejo. Pero aún así el juego sigue siendo bastante popular. PvP y todo eso. Entonces deberían de chequearlo. Vale la pena. Eh... El installer de este juego en Area Games solo es... 1.15 MB. No tanto. Y pues... Creo que esta es la ciudad. Vamos a ir adentro a ver si encontramos algo interesante antes de irnos. Y aquí encontramos la otra raza. Ok, vamos a entrar. Y estos manes corren muy parecido a los de Lineage. A los Dark Elf. Bueno. Al parecer la gráfica sí. Todo se parece bastante a Lineage. Seguro que ahí sacaron muchas ideas. Ya que Lineage es más viejo. Bueno, podemos ver que la ciudad está bien vacía. Bien vacía. Mejor estar afuera. Hay más gente afuera que aquí. Y pues si a ustedes les dejo. Por favor suscríbanse al canal. Y... Denle like al video si les gustó. Dejen su comment. Y nos veremos en el próximo episodio pues. Nos veremos. No tengan lag.